Música 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 Me van a salir con sus Donderías de que hay spawnear algo Al lado mío, así que Música Mejor me pongo El arma de una vez Música Música Es que lo sabía Música Bro, como es que lo sabía Música 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 Y encima no se muere Música 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 No sé qué está pasando ¡Pero cállate un rato! No quería hacer eso ¿En serio? Y encima no se muere ¡Suscríbete! Estaban a un hit ¿Y los demás dónde están? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me parece que están ahí No lo sé ¡Suscríbete! Qué raro Dejó ponerlo dos veces Oh, ¿en serio? Bueno. No, 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 no. Oh, Dios. Joder, ¿cuánta vida tiene? Hermano, no tengo munición para esto. Mira cuántas, cuántas bolas tengo. Dios, esto es basura, ¿eh? No me aparezca gente aquí enfrente de esta puerta. Dejo de grabar, ¿eh? Y me doy un descanso porque de verdad estoy muy insatisfecho con todo esto. Ahí está. Oh, no sabía. Nah. Paso. A ver, a ver, ¿a quién me vas a poner acá? Ok. Menos mal. ¿Pero qué haces, Ashley? Dios, no puede ser tan inútil. Espera. A ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien ¡Bro! Eso no fue nada justo Fue después de la patada Fue después de la patada Fue después de la patada ¡Por Dios! Qué estúpida Ashley, ¿eh? ¡Espera! ¡Nos vemos en próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Mmm, ok. Que cabeza dura, eh. No jodas, quedo casi en el mismo lugar que el otro. No hay nadie más, bro. Vamos, te mato a ti y guardo y me voy a descansar porque ya es tarde. Pero muere, por favor. Porra. Gracias. Voy a ver qué hay por ahí. Y me voy. Ya no nada, todavía. Está bien. Pues no me voy a despedir porque de todas maneras el video va a seguir. O tal vez sí. Tal vez lo haya dividido ya en alguna parte o algo así. Pero bueno, aquí acaba la parte número no sé qué. Nos vemos en el siguiente video. Siguiente parte. Chau chau. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.